¡Hoy se bebe! ¡Qué rico! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Mixeando en vivo Estás en la mezcla ¡Ah, ya tú estás mi gente! ¡Aquí estamos! Radio Tampa, Florida, baby ¡Aquí estamos! Live I'm just a bachelor ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Otro día alegó que estaba borracho. No te puedo la cotorra, me tiré los carapachos. Doy el break, que me lo mando. Estoy en un blog, mira despacho. Tú eres el rey de esta popola. No la dejes sola. Pa' que no te le den una bola. Tú eres el rey de esta popola. La descontrola. Pa' el tema en el cuatro ambiente enrola. Tú eres el rey de esta popola. Sácame talete ahora. No se venís como hola. Tú eres el rey de esta popola. Cometela a tu ahora. Vamos a estar contigo sola. Tú eres el rey de esta popola. 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 Solo son dos meses, mami. Que te fuiste. No te lo negaré. Que a lo primero hiciste mucha falta. Pero lo superé. Y mucho que te llamé, mucho que te busqué Pero como más palante vive gente, me desacaté Y tú pensaste que yo iba a sufrir, sabiendo que el sol sale para todos Y para el tema la compañía, mejor me quedo solo Y que siga la rumba, vamos a beber Voy a brindar con la mujer que se fue Y que siga la rumba, vamos a beber Voy a gozar del mal de amor que se fue Y sigue tu camino, que yo sigo el mío No quiero ni que me mire, cuando tú a mí me diapora Y hace tiempo ese amor murió, hace tiempo que se me fue Tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado Eso a mí no me interesa Tú puedes tener tu tuco, tú me has pechado Pero yo no cojo esa Tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado Eso a mí no me interesa Tú puedes tener tu tuco, tú me has pechado Pero yo no cojo esa Mejor tú por tu lado, yo por mi lado Tú desacatá, yo desacatá Yo no he visto esa que me tenga controlado A lo que te dé la gana, mami Es que tú a mí no me da nota Nota, 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 nota Ya tú no es coreana Ya tú no es coreana Es que tú a mí no me da nota Ya tú no es coreana Ya tú no es coreana Es que tú a mí no me da nota Tú no lo notas Me peché con otra Me fuiste en palacio Una mala me se toca Qué rico, rico Sigue de loca Creo que tu sirve va echacando por ropa Siempre lo mismo Pidiendo orgullo Tú no me revisas el seno Reviso el tuyo Cuando no se puede, no se puede Cuando tú me besas Yo me pongo impertinente No quiero saber de nadie No, yo no quiero saber de nadie Bésame, mami, bésame Aquí se bebe Nos fuimos locos No quiero saber de nadie No, yo no quiero saber de nadie Madruda Vamos de allá Venga madruda Te voy a secuestrar Y tengo que hacer algo Que te va a gustar Madruda Vamos de allá Venga madruda Te voy a secuestrar Y tengo que hacer algo Que te va a gustar Yo no sabía que te era así Cuando te conocí Tú me tienes puesto pa' ti Pues puesto pa' ti Yo no sabía que te era así Cuando te conocí Tú me tienes puesto pa' ti Pues puesto, puesto Por tu bacanería Te hice jeba mía Yo que no me frisaba Eso era lo que decía Mami, tú sabes que yo contigo ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo no sabía que te va a gustar Y baila cara Pero al tonelar Esa maldita Baina te llena La comida a ti te gusta Como te gusta Tu flor Y si te desafina En la calle Lo siento No estoy en el de mi mamía Vámonos pa' la calle Y vamos a prender Pero es mi planta Esa dos chapas Son máquinas de dinero Esa dos chapas Son máquinas de dinero Esa dos chapas Son máquinas de dinero Con la temblada Que se siente en el mundo entera Oye, mi puñeta Ya está choppy ¡Mueva! Los ojos los tenemos en chanay O tu maldita May, el chure Y más el trabajo Los que aportan En contra Están marcando Bajota montano La nota Sorda con uretano El cerebro lleno de gema Como la mano canada Si te agarro el culo Se ve bacano Contigo barro el piso Como un cobe bueno Ella me dice Los guambules de grano No te pongas bruto Que ese es mi trabajo No me mata No me mata Oye, mi puñeta Cuando uno le da plomo Lo que me quiera decir, venga y dígalo en mi cara, que tú eres el abuelo, porque no se te para. Les voy a recomendar que no se metan en mi vida. Ustedes están sonando, pero con el SIDA dicen que están alante, que están burlados y que tienen tosis, pero estoy empeñado. Yo lo que me burlo de todos estos ratones, los que son de rana fusionados con ratones. Dije que tienen pistola, usan falda y tienen blusa, que la veo encima, pero tú no la usas. Tu mujer le escucha que de mí no habla bien, se puso curioso y se mató con bien. Dijo que te aplatemos el tren Obvisible a de peligro Obligate el perigo Oblighate el perigo Colonas, los que te aplatemos el tren Democratina el paso de pulala 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 el paso de pulala con el paso de pulala yo bailo y bailo y bailo hasta que se gaste los pies yo me cuadro manado tu sabes que no me embalo cuando yo tiro pa'lante tiene que mamarlo sube por quien pa' atrás y tu veras como te rompo en pedazos con el paso de pulala sube por quien pa' atrás sube por quien pa' atrás bien, bien, bien brau produciendo paso de pulala un paso de pulala y tu veras como te rompo en pedazos con el paso de pulala pasito, pasito pulala pasito, pasito pasito, pasito, pasito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo dije Y Rubén Darío Todo está pensado en la rica Que no esperamos Oye, Jesús Gonzalo Gonzalo Allí es un mayor El Conejo Allí es un mayor El Conejo El Conejo El Conejo El Conejo Vos de duro, vos de duro Acerca 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 Baila, si es que me gusta Como se me deja, si es que me gusta Así que lo quiero Así, así ¡Suelta el rojo! ¡Es que me gusta, si es que me gusta Así es, mami, ponte dura, mami Ponte dura, mami Ponte dura, pa' que no te dejes vivir Ponte dura, pa' que no te dejes Ponte dura, mami, ponte dura, pa' que no te dejes Todo hombre quiere, ay, que es su mujer Que todo hombre quiere, mira, que es su mujer Se ponga bien chula y le luzca bien Se ponga bien chula y todo le quede bien Ponte dura, pa' que no te dejes Ponte dura, pa' que no te dejes Cuando te casaste, estaba durita Cuando te casaste, ahí estaba durita Ponte me descuide, no te ponga blandita Ponte me descuide, mami Que yo trago mal a la suerte Transmitting all the way Tampa, Florida, baby Xeno Radio Quick shout out to my hometown Boogie Down Bronx St. Nicholas St. Nicholas And Amsterdam And Broadway, baby Ya tú sabes, mis dominicanos Oye, la vaina, loco, la vaina Recuerdo, Rambón Ponte dura, pa' que no te dejes Si tú estás bien gorda, está bien flaquita Si tú estás bien gorda, está bien flaquita Eso no me importa que quiero durita Eso no me importa que quiero durita Ponte dura, pa' que no te deje 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 Al Madrid, ven a juega Patricio, patricio, cobalita Ahora, 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 ahora Yo tengo una hueca chura que la quiero mucho Yo tengo una placa chula y la quiero montar, me brinca me salta y piensa ver lo truco, me brinca me salta y piensa ver lo truco, y esa flagita que tengo, y es una chulería, y se pone a beber conmigo, se pone a beber conmigo, y aire. Yo tengo una placa que me tiene loco, cuando se venea me vuelve mioso, cuando se venea me vuelve mioso, yo tengo una placa que me tiene todo, 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 yo tengo una placa que me tiene todo. Y mire que ahí está, que ya ¡Tá, tá, tá, bruta, bruta! ¡Como dice! Yo quiero ahora, todo lo que me puse en estos 25 años Yo quiero a todo el mundo con la palma, todo el mundo con la palma ¡Que se sienta la palma! ¡Venga, bruta! ¡Venga, bruta, bruta! ¡Venga, bruta, bruta, bruta! ¡Venga, bruta, bruta! ¡Venga, bruta, 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 bruta! ¡Venga, bruta, 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 bruta! ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué que tú siempre peleas, esa vaina no me gusta Siempre me pelea, a las dos semanas le hago falta, me llama Dice que vuelva, que me desea Y yo con más piqueta y rabia que Jordan Le bajo la bola, pero me gardea Y si bateo, me la pichea Y si picheo, me la batea Y siempre busca la mínima excusa Pa' pelear, maldita sea Siempre me pelea Siempre me pelea Siempre me pelea Vamos a hacerlo Vamos al mango El real El pequeño El pequeño Bueno, conté, ¿quieres? Muevelo con brisa, mami Muevelo con brisa Esto es algo especial para ti Ha, 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 ha All right, we're going to take it to another level now Something a little hot bad El señor. 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 Me and my friends ain't with me. We'll be right back. 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 We'll be right back.